Está grabando, adelante apuntala, apunteala, ay mamás de acá, la cámara está acá, a ver, ¿qué fue esto? ¿Qué fue? ¿Qué aleja? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Aquí el aburritito? No le gusta. No está dejando de correr, no, tampoco. A ver, ¿y acá? Yo creo que a usted le gusta, es bien rato, es bien rato. ¿Qué fue esto? 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 ¿El aburritito? ¿Qué fue? ¿No le gusta? Váyate a ver. ¿Qué fue esto? Ok, yo lo rato. ¿Ahí? Déjame te dar respondimiento. ¿Qué pasó, Nico? ¿Qué? ¿Ahí? Nooo, entonces no digas. Pero si era en sus ojos, que está durmiendo. ¿No le gusta? ¿No? ¿Aquí el aburritito? Ok. ¿Qué le dice? Vea, pero no se va. Largo. Si no le gusta, largo. ¿Aquí el aburritito? ¿O aquí en el pecho? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Qué es lo que es caro? ¿Usted es un descarado? ¡No, Nico! ¿Usted es descarado? No, tampoco. ¿No? ¿Y el uno y el otro? ¿Aquí el aburritito? ¿O aquí en la cabecita? ¿Ahí? ¿Aquí en la cabecita? Madre sacó. ¿Ajá? ¿Y el aburritito quedó? ¡Oh, mír! Bueno, yo casi. ¿Aquí en el trono? ¿O aquí? Una especie muy pescada de gato, siempre es la mitad, es que se va a mirar para acá y se dorme, ¿qué pasó? ¿No le gustó? ¿Aquí? ¿O aquí? ¿Aquí? ¿Qué es para hacer eso alegrar? Estamos dormidos.